Buenos días con todos, saludos a la madre hoy día, vamos a empezar este videito en la casa de mi madre porque estoy aquí, este video es muy especial para un amigo de talla bamba, Nelson, estaba por ti, es la configuración de auriculares EGEAS de cuatro vías, para todos los que me han comprado, los que no me han comprado, los que quieren que les enseñe gratis, para ellos va, muy bien, ahorita ya los tengo configurados, los cuatro se escuchan, como verán, aquí están, cuatro, pero, pero, que viene el pero, ahora les voy a enseñar un poquito más, miren, ahí está, cuando ustedes ya los tienen configurados, simplemente, los apagan del botón pequeño, llegan al partido, y antes de empezar el partido, los encienden todos juntos, así, los cuatro, los cuatro, empiezan a sonar, pi, 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 y ellos mismos se van a buscar, ellos mismos se buscan, yo me lo pongo los auriculares en el principal, y en el cuarto hombre, si el tres o dos se escuchan, quiere decir que los centrales también, pero, no solo es cuestión de prenderlos, hay que hacer una pequeña jugada, en el auricular central, o el uno, hay que presionar la tecla A, porque el con el dos, van en el canal A, presionas, escuchas el sonido, ya están, en el tres y el cuatro, hay que presionar el canal A, nuevamente, porque ellos también trabajan en el canal A, escuchas en tu lado de acá, ya están, y en el dos y el tres, hay que presionar el canal B, porque ellos se conectan a través del B, presionas el B, esperas que se ubiquen, esperas que se ubiquen, y ahora, ya puedes escuchar, entre el canal uno, cuatro, yo me estoy escuchando, las dos orejas, para probarlo, sacamos el auricular, lo ponemos en el dos, y lo escuchamos, sacamos, sacamos el auricular, lo ponemos en el tres, y escuchamos, igual, en el cuatro, y escuchamos, así que, esta parte, es cuando ya está configurado, y llegas al partido, perfecto, ahora vamos a hacer, la configuración, desde cero, cuando tú, recibes tus auriculares, o ya acabo tu partido, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, y muy fundamental, hay que, resetear los equipos, porque si no, quedan con la configuración del partido anterior, para resetear los equipos, es muy simple, pero a la vez, tiene sus cositas, en primer lugar, hay que presionar, presionar, junto, la tecla A y B, hasta que se ponga rojo, y luego, off, sigamos con el otro, A y B, se pone rojo, y off, A y B, se pone rojo, y off, y el último, A y B, se pone rojo, y off, listo, ahora, si, los auriculares, están, vueltos a cero, como de fábrica, y vamos a proceder, a configurarlo, igual, los ordenas, del uno al cuatro, si te confundes, es mejor marcarlos, yo los he marcado aquí, uno, dos, tres, y cuatro, realmente, no recomiendo de cuatro, más estable, es la conexión de tres, pero, mucha gente, me lo ha pedido, y entonces, por eso, vamos por los clientes, y los amigos, y esos que quieren, que les enseñe gratis, para ellos va, perfecto, primero, trabajamos con el canal uno y dos, uno y dos, canal A, tres y cuatro, canal A, canal A, y los de en medio, en el canal B, perfecto, vamos ahí, encendemos, los cuatro, al mismo tiempo, con la motito, los cuatro, listo, esperamos que se ponga azulito, no se van a buscar, como antes, porque, la configuración ya ha sido reseteada, entonces, vamos a trabajar, primero, el uno y dos, presionamos A, cuenten, uno, dos, tres, suelta, y A en el uno, dejamos que se busquen, dejamos que se busquen, a veces demora, hay que, elevar una relación, y ya está, se buscaron, cuando lo otamos, ahorita se buscan, y, cerramos con A, ya está, si ustedes quieren comprobar, utilizan el auricular aquí, y, se deben escuchar, uno y dos, ya está, si van a hacer una dupla, un fútbol siete, ya está, uno y dos, suficiente, no hay más, pero, en este caso, vamos a hacer fútbol, de cuatro, entonces, ahora vamos, al tres y cuatro, misma historia, recuerden que el menor, siempre jala el mayor, en este caso, el tres, jala el cuatro, presionamos A, en los dos, A en los dos, uno, dos, tres, dejamos, que se busquen, ahí que se busquen, miren, hay primero, pero bueno, ahí vamos, vamos viendo, vamos viendo hasta que se busquen, tienen que encontrarse, eleven una oración al cielo, señor que se encuentre, ahí está, cuando se encontró, presionas A, y cierras, te escuchas, hola, 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 se escuchan los dos, perfecto, ahora faltan, los dos del centro, y los dos del centro, recuerden que van en canal B, entonces, recuerden, el dos jala el tres, el menor siempre el mayor, presionamos B, en ambos, B, uno, dos, tres, soltamos, y, B en el dos, hasta que se busquen, canal B, canal B, se encontraron, yo los veo, B nuevamente, para cerrar la conexión, listo, hola, 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 perfecto, ahora, para probar los cuatro, regresamos al uno y al cuatro, se escucharán, teóricamente deberían, pero, falta un paso, que no lo dice ni los manuales, no te lo dice ni tu abuelito, la conexión uno y dos, y tres y cuatro, está para darle un cierre nuevamente, ¿cómo? presionando A en el uno, A, te avisa, y A en el tres, ahora sí, debería escucharse los cuatro, vamos a probar, hola, 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 uno y cuatro, ok, hola, hola, uno y dos, ok, uno y tres, ok, hola, hola, todos, todos, todos se escuchan, podemos probar, tres y cuatro, dos y cuatro, lo principal es que uno y cuatro se escuchen, ya los, ok, y bueno, si en ese momento estás con más compañeros, prueban todos, muchas gracias, servidos, servidos Nelson, hasta luego, hasta luego, hasta luego,